Antes que existieras te pensó Hizo un plan perfecto para ti Con amor eterno te creo Creo cada detalle que hay en ti Él es especial para Jesús Con sus propias manos te formó No importa el tiempo ni el lugar Él siempre estará allí Eres especial para Jesús Eres especial para Jesús Antes que existieras te pensó Hizo un plan perfecto para ti Con amor eterno te creo Creo cada detalle que hay en ti Eres especial para Jesús Con sus propias manos te formó No importa el tiempo ni el lugar Él siempre estará allí Eres especial para Jesús Eres especial para Jesús Eres especial para Jesús Con sus propias manos te formó No importa el tiempo ni el lugar Él siempre estará allí Eres especial para Jesús Eres especial para Jesús Eres especial para Jesús S maravilloso No importa el tiempo ni el hätte No importa la affl Preseason Todo el tiempo teue La vida Ya se movió En ti Operations